Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Modo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de un par de hombres, un par de hombres hispanos que unos verdaderos campeones estos hombres, ellos tenían que hacer una fiesta en su casa y pues tenían un buen grupo de invitados al punto que les hubiese costado un buen billete hacer esa fiesta pero a ellos se les ocurrió la idea de ir al supermarket hispano, entraron, pidieron 100 libras de carne ya preparadita la pidieron incluso ya lista solo para poner en el asador y salieron de la tienda ellos salieron frescos campantes como que si lo hubieran pagado cuando en realidad no pagaron ni un 5 por ello y cual fue la gran sorpresa, no obviamente la tienda se dio cuenta que habían salido tanta cantidad de carne que no había sido pagada y reportaron eso al 9 de 11 la policía difundió la foto de estos individuos, bueno vieron los videos, se dieron cuenta, se convencieron de que no habían pagado y la policía difundió la foto de estos individuos y hoy los está buscando así es que esa broma de haber de esas 100 libras de carne, a ver que les haya salido como unos 550 dólares más o menos pues esa broma les va a salir carísima cuando los arresten eso no es nada, es un tipo de robo bien inusual pero no es nada fíjense que aquí en Atlanta acaban de arrestar también a un americano, un gringo, un blanco lo arrestaron porque el tipo se metía debajo de los carros cuando estaban estacionados les hacía un agujero y sacaba todo el combustible de los tanques o sea perforaba los tanques y sacaba todo el combustible hoy que está caro la gasolina, hoy la gasolina está como, ya va para 5 dólares entonces el tipo sacaba toda la gasolina de los tanques y pues que hacía con eso la vendía, la ocupaba para sus carros, quien sabe lo que sí es que son robos muy inusuales, son robos rarísimos afortunadamente en un auto, como 10 carros, él le hizo esto a este individuo afortunadamente en uno de esos vecindarios había cámaras y se la entregaron a la policía fue así como el auto del tipo sospechoso, la policía lo logró ubicar y pues lo pararon, el tipo sorpresa, aparte de que lo buscaban por los robos que había hecho los daños que había causado los tanques pues le encontraron en su vehículo todos los accesorios con los que robaba la gasolina le encontraron también en su vehículo, andaba un perro por cierto, muy bonito, un perro y lo arrestaron bajo cargo de causar daños a la propiedad privada así es que este individuo va a pagar caro sus bromas son tipos de robos inusuales que estamos viendo pero al final de cuentas, como que, bueno, esa es la ley de la vida la gente haciendo sus tonteras, a veces a plena calle, a veces en pleno día en punto y no les importa nada, así es que bueno, mi gente en mi crónica de hoy, aquí están las fotos de estos individuos véanlas, compartan estos videos si alguien reconoce a este par de sujetos que se robaron las 100 libras de carne de la tienda hispana vamos a ir pues a ser conscientes y la gente, la policía quiere que la gente les ponga el dedo para que paguen por esa libra de carne y que se les quite la maña cuídense mucho mi gente, su amigo y su reportero Mario Bebar recuerda, lo veo primero aquí, compartan este video hasta la próxima